Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo y la puso en una sartén. Esto podría pasar por una lamentable noticia, de las que, por desgracia, escuchamos habitualmente, bueno, demasiado a menudo. Pero no, se trata del comienzo de una canción popular infantil. He leído el comienzo de esta canción popular porque lo veo necesario para erradicar todo aquello que nos han enseñado desde niñas, normalizando la violencia de género desde la más tierna infancia. Es triste que desde niñas se naturalicen este tipo de sucesos. Este es un problema en el que debemos de seguir ahondando en el tema para acabar con esta lacra social. El Partido Socialista es el que siempre ha banderado los derechos de la mujer y la lucha contra la violencia de género. Fuimos los principales impulsores en el pacto contra la violencia de género y seguimos y seguiremos trabajando para afianzar los derechos de la mujer. Muy buenos días y, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en la Casa del Pueblo del Partido Socialista de Linares. Hoy damos el pistoletazo de salida a las actividades que desde el Grupo de Igualdad del Partido Socialista hemos preparado con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre. Tenemos que empezar insistiendo, como no puede ser de otra forma, e insistiendo en lo que ha dicho mi compañera Paqui, y es que el Partido Socialista es el partido impulsor por excelencia de la igualdad y es el que realmente lucha contra esta lacra social que es la violencia de género. Por tanto, desde el Partido Socialista de Linares, en sintonía con todos los ideales socialistas, y como todos los años venimos haciendo, hemos preparado una programación con motivo de la conmemoración del 25N. Este año en concreto, y como venimos haciendo en los últimos años desde el Grupo de Igualdad, entendiendo que la formación en valores igualitarios es algo imprescindible para cabrar contra la lacra social, que es la violencia de género, hemos centrado nuestros actos basándonos, por tanto, en esta formación y en esta educación, que entendemos que es tan necesaria para que evite todas aquellas actuaciones que deriven directamente en actos de violencia de género. Nuestra programación se centra en dos actividades que se van a realizar a lo largo de tres días. Comenzaremos el día 14 y el día 15 de noviembre de 17.30 horas hasta las 20.30 horas con arte escénica e inteligencia emocional. Esta es una formación que va a ser impartida por Menos en Más. Esta formación será realizada por 15 personas, siendo las primeras inscripciones que se realicen el cupo del curso. ¿Dónde se pueden realizar las inscripciones? Pues las inscripciones pueden ser realizadas al correo www.pesoe.linares.jaen.pesoe.andalucía.com La segunda actividad será la realizada el día 17 de noviembre a las 17.30 horas y es la charla Coloquio Violencia Sexual enmarcada dentro de la violencia de género. Esta charla va a ser impartida por la letrada doña Rosa María Pérez Lorite. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues no va a hacer otra cosa que ahondar en un punto muy importante y que la mayoría de las veces queda diluido en los actos de violencia y es la violencia sexual. Porque no olvidemos que dentro de la violencia de género tenemos encardinados miles de tipos de violencia y en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, las dejamos olvidadas o sumidas a lo que es el acto de violencia en sí. Quiero insistir en que todas las actividades van a ser realizadas aquí en la sede del Partido Socialista de Linares y que, como no podría ser de otra forma, quedáis todos invitados porque entiendo que debemos de participar en todas las actividades que se propongan en Linares con motivo del 25N. ¿Tenéis alguna duda? ¿Tenéis alguna duda?